Como todos los fines de semana en la ciudad de Neuquén, este fin de semana se realizaron controles de alcoholemia con un dato muy particular, detectaron a un conductor que tenía 3.11 grados de alcohol en sangre esta es la cifra récord en lo que va del año 18 fueron los controles que dieron positivos, de los cuales 13 terminaron con el secuestro del auto Como siempre, lamentablemente, encontramos alcohólicos manejando, ¿no? Fueron 18, de los cuales 13 los llevamos al depósito y 5 logramos de que alguien en buen estado lo pueda llevar porque ya no tenemos más lugares en los depósitos lamentablemente la carga de autos que hay, la cantidad de trámites que le falta hacer a muchos le faltan los papeles, tener hechas las transferencias, todo hace que se haga muy lento así que superamos la capacidad ya de los depósitos ahora esta semana veremos un nuevo depósito para no aflojar, los controles van a seguir, ¿no? ¿Habrá una cantidad importante de alcohol en las personas que fueron aprendidas? Sí, fundamentalmente, y esto lo quiero remarcar lo que más me preocupa es que el nivel de la gente es un nivel de educación bueno con, se le ve cierto pasaje económico, o sea que no digo que sean millonarios pero tampoco problemas profesionales, técnicos en los que estamos encontrando que se supone que escuchan la radio, la tele, que leen diario, saben y sin embargo siguen insistiendo y con mal trato a los inspectores, ¿no? Así que, bueno, como acá no hay título de nobleza, les quiero avisarles que vamos a seguir y que no va a haber problema que sea el apellido que sea, ¿no? No